¡Hey mi gente! Le habla José Ciri, El Rayo. Sigan en Béisbol en Acción, ya ustedes saben, activo. Nos encontramos con Nelson Cruz, del conjunto de los nacionales de Washington, Nelson, ya dos meses de temporada y un equipo que se espera que despierte. Sí, sí, yo creo que estamos jugando hoy en día el mejor béisbol que hemos jugado durante toda la temporada. No vamos a enfrentar, yo creo que es el mejor equipo de nuestra división. Entonces, siempre de motivación enfrentarse al mejor. ¿Qué tan difícil para ustedes, sabiendo que tienen un rote de 26 jugadores complicados, donde hay una división que los Mets, Atlanta y los Phillies tienen mejor equipo, sin embargo ustedes están tratando de ver ganar los juegos. Sí, de eso se trata. Al final del día nosotros como conjunto confiamos en el talento que tenemos. Tenemos una camada de jugadores jóvenes con mucho talento, esperamos en Dios que las cosas sigan mejorando. Tenemos, yo creo que nuestro lanzado de Estelar está a punto de entrar, entonces eso también nos da mucha más confianza. Esperamos que eso sea lo que necesitamos para dar el salto. Como mencioné, estamos jugando el mejor béisbol hoy en día y con la entrada de él, pues eso nos motiva más. Es un iniciante lento en el primer mes, sin embargo la última semana miramos que ha hecho los ajustes. ¿En qué ha trabajado para conectar los batazos que están en estos momentos? Yo creo que ha sido un proceso típico de la temporada, nunca había comenzado tan lento. A veces hay situaciones en el béisbol que tú no te explicas, pero como tú mencionas, lo importante es que he hecho los ajustes y me siento en un buen punto en este momento. ¿Tú piensas que jugar en la Liga Nacional, en una división donde está el mejor picheo, sería un factor en eso? No, yo creo que jugar en la Liga Nacional es un factor. Enfrentarse a lanzadores que nunca les ha bateado es un proceso de entender de qué forma te van a atacar. Normalmente el piche que tiene la ofensiva dentro de uno como bateador, porque uno tiene que batear los picheos que ellos le lancen, diría que eso ha sido de los puntos que entiendo que han sido clave para que mi comienzo fuera lento. Tú sabes que esto es un negocio, este conjunto te trajo, las cosas no están saliendo bien. ¿Podría suceder lo que ha pasado en el pasado de que cuando lleguen los cambios, pasar a otro equipo para ayudarlo como tú lo has hecho? Bueno, son cosas que no puedo predecir. En el Liga, tú sabes, esto es un negocio, como tú mencionas. Pero no quiero enfocarme en cosas negativas ni en cosas que van a pasar en tres meses. Mi enfoque es el día a día, ayudar a mi equipo a ganar partidos y en eso es que estamos enfocados ahora mismo. ¿Es difícil jugar cada día como tú lo has hecho, que ha estado en muchos equipos, que siempre se ha mantenido la competencia y aquí las cosas han salido al revés? No, no me puedo quejar, Dios me ha dado muchas bendiciones. Como tú mencionas, la mayoría de mis años he estado en equipos contendores y no descarto de que este equipo no sea contendor. El año que ganaron la Serie Mundial tenía un récord similar al que tenemos hoy en día. Entonces, confiamos en que podamos hacer un repunte. Esa es la mentalidad. Todavía quedan cuatro meses de temporada. Es decir, que falta mucho béisbol. Como tú explicaste, este equipo tuvo un inicio pésimo, me recuerdo. En este momento que entrevisté aquí en este club a Adel Martínez y pensando que lo iban a despedir, el equipo dio un giro y ganó la Serie Mundial. Exacto, eso es. Esa es la mentalidad. Nosotros nos enfocamos en el día a día y tratamos de controlar los aspectos que como jugador podemos controlar, que es ir a jugar fuerte. Gracias, Néstor. Siempre. Néstor Cruz estuvo con nosotros. Ya regresamos. Béisbol en acción. Béisbol en acción.